Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Fenómeno geológico en estudio. Crece la sorpresa y preocupación por el enorme socavón aparecido en México. El hundimiento del terreno iniciado el pasado fin de semana alcanza ya un diámetro de casi 100 metros y una profundidad de 20 metros. El socavón sigue creciendo de tamaño y ha quedado cubierto por agua. Geólogos, expertos en hidrografía y técnicos en diversos departamentos de la Administración del Estado de Puebla y del Gobierno de México siguen estudiando las causas de la formación de un socavón de grandes proporciones en Santa María Zacatapec, a unos 119 kilómetros de la Ciudad de México. Los terrenos agrícolas afectados han sido acortados en previsión de accidentes y la vigilancia se mantiene con ayuda de drones, ante la posibilidad de que siga extendiéndose la debilidad del terreno. Es un asunto de enorme riesgo. Les digo a los pobladores y a la gente que la región, que vamos a estar pendientes de que no haya tragedias humanas. Es una falla geológica que ha de tener con mucho cuidado, con técnica y con todas las prevenciones lo que estamos haciendo. Explicó este lunes el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, en una conferencia de prensa. Donde se localiza ese enorme hoyo es en Santa María Zacatapec. Por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique, detalló que el hoyo comenzó a crearse el sábado pasado, siendo no más de 5 de diámetro, y en 24 horas ha crecido hasta 30 metros. Según detalló Manrique, el socavón tenía el lunes unos 60 metros de diámetro y usuario de los datos actualizados, las imágenes comparadas en las redes sociales apuntan que la superficie afectada por el hundimiento del terreno tendría este jueves, 3 de junio, incluso más de 100 metros de diámetro. La profundidad es ahora más difícil de calcular porque el gran agujero ha quedado cubierto con agua. Según medios locales, la profundidad del socavón era inicialmente de unos 20 metros. El desprendimiento se dio de un terreno de cultivo del municipio de San Juan de Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de Puebla, capital, en una zona donde solamente hay algunas casas pequeñas y humildes de las personas que trabajan los sembríos. Bueno, esto es, mis amigos, lo que está pasando allá en México. La tierra se está hundiendo, se ha formado un socavón. Conmigo, hasta un siguiente video informativo. Le estaremos pendientes a todo el periodo que va sucediendo a nivel mundial.